Vamos a empezar con un aperitivo que es hecho con una ensalada caprese. Ajá. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Cómo le dicen en México? Ay, mira, estos animalitos, porque les quiero mostrar primero lo que vamos a hacer. Son en forma de catarinas. En México le decimos catarinas a lo que son estos bichitos, animalitos chiquitos. Entonces, él nos va a enseñar cómo hacerlo. Exacto. Por eso les digo que les va a encantar a sus hijos. ¿Ves? Esto lo pueden hacer con los niños ahora que están de vacaciones de Navidad. Lo pueden hacer en familia. Con un cortador, picamos la mozarela. Ajá, para que tenga perfección. Perfección, correcto. Con un cherry tomatoes o un tomate cherry, lo ponemos sobre el quesito. Que es la forma de la catarinita. Exacto. Le damos el corte. De esta forma hacemos lo que es la colita. ¿Ok? ¿Cómo le dicen a ustedes ese animalito? Mariquitas. 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 Y en inglés es ladybug. Que muchas niñas se disfrazan de ladybug en Halloween, ¿verdad? En Halloween, correcto. A ver, esta pita. Con una hojita de basil, de albahaca, lo ponemos debajo del tomate. Ajá. Y le hacemos como si fueran las alitas. Si se dan cuenta, eso es súper rápido. Esto es lo que vas a usar para darle los puntitos negros que tienen. Que son aceitunas. Correcto. Con aceitunas negras. Ajá. Venimos, picamos a la mitad, le quitamos la puntita y hacemos lo que es la cabecita del ladybug, de la... Catarinita. Catarinita. Oye, dicen que la catarinita cuando se te pone una de pronto en el brazo, que es de buena suerte. Así que eso es buena suerte porque vamos a comer rico, creativo y a los niños les va a encantar. Lo ponemos así y ahí tenemos lo que es ya ladybug, la catarinita. Y con la misma aceituna, puedes picarlo en pedacitos chiquititos. Ok. Y hacerla... Mira, ¿qué le parece si yo voy terminando esto? Porque el que viene les va a encantar también a todos porque son unos porcoespines. Miren, pónganme la cámara aquí para que usted vea cómo quedan. Aquí tenemos la imagen, el resultado final, pero aquí les vamos a enseñar el proceso. Miren, esos son... Déjame levantarlo un poquito para que lo aprecien, ven en casa. Miren, qué belleza. Ay, se juntaron todos. Pero mira, lo que necesitamos es queso. Mira, tenemos un quesito, queso, almendras laminadas, galletitas, pimiento y alcaparras. Ajá. Ok. Con el quesito tú vas a tomarlo, vas a ir cogiendo lo que son las almendras y vas a ir poniéndolas, si la ven, y la van poniendo alrededor del queso. Ajá, miren, pónganme aquí la cámara para que vean. Son esas almendras que ya venden así, que son picaditas. Correcto. Y esos son los que son los... lo que le da forma de puercoespín. Serían las... las... exacto, las... las espinitas. Ajá. Ok. Cuando ya tienes ya descubierto completamente de lo que son las almendras, pones arriba dos alcaparras, ok, serían los ojitos, un pedacito de pimiento. Que sería el triángulito de la naricita. Es que sería la naricita. Ajá. Y lo ponemos así adelante y ahí tienes... El... 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 TENEMOS EL OTRO QUE SERÍAN LOS ESPÁRRAGOS ENVUELTOS EN JAMÓN PROCHUTO Y QUESO MANCHECO. SON ESTOS QUE TENEMOS AQUÍ. CORRECTO. PICAMOS EL QUESITO DE ESTA FORMA ASÍ. TENEMOS YA EL ESPÁRRAGO QUE LO COLTAMOS PEQUEÑO Y LO PASAMOS POR AGUA CALIENTE. AHÍ LO PONEMOS SOBRE EL QUESO DE ESTA FORMA. Y LO ENROLLAMOS EN EL JAMÓN. LO PUEDE SERVIR SOLO EN LO QUE ES EL ROLLITO DE JAMÓN O LO PUEDE PONER SOBRE UN PEDACITO DE TOSTADA DE PAN. ESTE ES UN BOCADILLO MUY SALUDABLE. AHORA QUE TODO EL MUNDO QUIERE BAJAR UNAS LIBRITAS ANTES DE FIN DE AÑO. DEL ROLLITO. ESTE ES EL QUE QUEDA. MIREN QUE BONITO. MIREN QUE BONITO. MIREN QUE BONITO. OTRO SUPER SENCILLO QUE A LAS PERSONAS LES ENCANTA, LOS NIÑOS LES ENCANTA Y ES MUY SALUDABLE. OK. SON LA... SON LA GUERJAS Y APIO EN PALITOS, LO PONEMOS ASÍ MISMO. HACEMOS UN... CON UN PALITO PONEMOS TOMATE CHERRY DE AMARILLO Y ROJO. Y QUEDA LISTO. Y AHÍ ESTÁ. MI QUEDIDO CHEF, MUCHÍSIMAS GRACIAS POR TODO. ES LA VERDAD, SUPER CREATIVO. RICO PARA COMPARTIR EN FAMILIA. Gracias por ver el video.